Lo que vamos a hacer a continuación es una demostración de cómo habilitar BGP entre dos routers, entre un IOS XE y entre un XR. Lo que tenemos a continuación es de este lado un router que está corriendo IOS XE, está corriendo IOS XE, y otro router que está corriendo IOS XR de este otro lado, que es nuestro XR. Ahora, ambos están directamente conectados por un enlace físico, y he habilitado en cada una de las interfaces que interconectan este enlace, pues una dirección IP4 y una dirección IP6. Por lo tanto, hay que levantar adhesencia BGP para IP4 y para IP6. Vamos a darle, lo que les voy a mostrar primero para dejarlo en escena, es la dirección IP que está configurada en cada una de las interfaces. Vamos a darle, vamos a darle un showroom, interface gigabit 0.5 del lado del core 1, y solo quiero que nos muestre las direcciones. Y luego lo vamos a hacer también para la interfaz loopback 0. Ahí tenemos las direcciones IP4 e IP6 del enlace físico y de la interfaz loopback. Vamos a hacer lo mismo en el XR, un showroom, interface gigabit 0.0.0.0, que nos incluye nada más la parte de las direcciones, y lo mismo vamos a hacer para que nos muestre nada más las direcciones de la interfaz loopback 0. Ok, ahí estamos. Ahí están las direcciones. Las direcciones IP que nos interconectan de forma física son la 101011 del lado del core 1 y la 101012 del lado del core 2. Lo que vamos a hacer primero es levantar una adhesencia BGP con IP4. Me voy a ir al core 1 y le vamos a dar un router BGP. Vamos a crear el proceso, vamos a crear el proceso 100 en router 1. Lo primero que tengo que hacer, BGP router ID y establecer un ID. Recuerden, el ID es de 32 dígitos binarios o 4 octetos. Y tiene el mismo formato de una dirección IP4, pero no es un IP, es nada más un ID. Le vamos a poner el 111 al core 1. Luego tengo que decirle que vamos a ocupar más de un protocolo. Por defecto BGP trabaja solo para IP4, entonces le voy a decir ahorita al core 1 que se convierta en un multiprotocol extension, que va a utilizar más protocolos que IP4. Entonces le voy a decir que deje de utilizar IP4 como un todo por defecto. Y que comience a utilizar multiprotocol extension. Ahora, ¿cómo lo hago en iOS XR? Router BGP, número de proceso, le vamos a poner el 200 para probar un sistema autónomo diferente. Luego BGP router ID, exactamente igual, le vamos a poner el 2222 por ser el core 2. Y no tengo que habilitar el multiprotocol extension porque por defecto en XR, trabajamos con BGP multiprotocol extension por defecto. Ya es un MPBGP. Ahora, continuamos. Lo que tengo que hacer en el core 1 es declarar a mi vecino. Vamos a poner Neighbor y voy a poner que la IP de mi vecino con el que quiero establecer vecindad BGP es este. Es la IP de mi vecino. Y luego le voy a decir cuál es el sistema autónomo remoto de mi vecino. El sistema autónomo que está utilizando mi vecino XR es el 200. Entonces voy a poner aquí, él está utilizando el 200. Ahora, tengo que decirle para qué protocolo estoy creando este vecino. ¿En qué protocolo lo voy a activar? Entonces entra a trabajar el address family. Address family, AFI, SAFI. IP versión 4, Unicast. Recuerden, toda esta información está en los videos anteriores del curso. Así que si nos perdemos en algo, es recomendado regresar a un par de videos anteriores para ver toda esta información básica o teórica de BGP. Entro al multiprotocol extension de IP versión 4. Y aquí voy a volver a invocar a mi vecino. Y le voy a decir, ok, este vecino que ya declaré en configuración global, ahorita lo voy a activar. Lo voy a activar para IP versión 4. Porque este es un vecino IP versión 4. Y ya está. Ahora, en XR, ¿cómo lo hago? En XR directamente, Neighbor, pongo la IP de mi vecino. ¿Cuál es la IP de mi vecino? La IP de mi vecino es la 101011. Enter y luego, Remove e Yes. ¿Cuál es el sistema autónomo remoto que está utilizando mi vecino? Es el 100. Y luego le voy a decir que lo tengo que activar para una familia de protocolo. Para eso tengo que crear la familia de protocolo. Yo ahorita le puedo decir aquí que voy a formar parte del address family IP versión 4 Unicast. Lo voy a habilitar ahí. Pero, este address family, primeramente tengo que crearlo de forma global. Ya está asignado a un vecino, pero no está creado en forma global. Dentro de BGP, tengo que crear la extensión de protocolo IP versión 4 Primero. Aquí está. Entonces, yo creo mi vecino en XR. Le digo cuál es el sistema autónomo remoto. Y después le digo que va a utilizar esta familia de direccionamiento. De esta familia de direccionamiento, yo la tengo que crear en modo global. Y aquí en modo global le puedo agregar todas las reglas o políticas que yo quiera al address family IP versión 4 Unicast. Y todos aquellos vecinos que tengan declarado el address family IP versión 4 van a heredar todas las políticas que estén asignadas al address family global. Como por ejemplo, anunciar un prefijo. Network, aquí de forma global yo puedo anunciar el prefijo de mi loopback. Que es mi loopback tiene la IP 1010, perdón 100.222.222. Eso es lo que tiene mi loopback. Aquí puedo anunciar mis redes. Más, bueno, en XR vas a componer el slash. Y ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo en XR? He creado el proceso 200 con este router ID. Voy a tener un vecino que tiene este sistema autónomo y ese vecino lo estoy habilitando para la familia de protocolos IP versión 4 Unicast. Significa que va a heredar todo lo que yo configure en el address family IP versión 4 Unicast de forma global. Es decir, este. ¿Y qué está heredando? Este network. Significa que el XR Core 2 va a anunciar este network a este vecino. Cuando se establezca la vecindad. Ahora, ahorita todavía no se establece porque todavía no he dado el comando commit para comprometer la configuración de VGP. Ahora, en IOS, cuando tengo multiprotocol extension es lo mismo. ¿Sí? Creo el proceso, el router ID. Lo creo como multiprotocol extension. Solo que aquí lo hacemos al revés. Creo mi vecino. Y una vez que creo el vecino me voy al address family. Y aquí activo mi vecino. Y aquí dentro del address family también voy a poner las políticas como, por ejemplo, network. Regresamos al network. Como, por ejemplo, anunciar mi loopback. Anunciar mi prefijo. Es decir, yo anuncio redes como VGP y voy a anunciar mi loopback hacia... Aquí está mi loopback. Voy a anunciar mi loopback hacia el Core 2, que es mi vecino. Mask. Ok. Ok, tuve un error. Ahí está. Network. La 100, 1, 1, 1. Mask. 2, 5, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 5. Ok, me equivoqué en un 2, 5, 5. Sí, aquí puse un 2, 5, 5 de más. Ahí está. Ok, con eso ya está. Ya lo declaré. Ahora nada más me falta commit aquí. Comprometer la configuración. Y ahí se comienza a establecer la sesión. Ahí ya se estableció la sesión TCP. Y ahorita ya se estableció la sesión VGP. Aquí vemos un... Unneighbor. Unneighbor.up. Revisamos. Aquí está. Si queremos revisar, vamos a darle un show VGP y person 4 Unicas Summary. Ahí tenemos establecida ya la sesión. VGP contra nuestro XR. Aquí regresamos. Y showroom router VGP en XR. Y un showroom section router VGP en IOS. Aquí vemos la configuración de lo que hemos hecho. Esta es la configuración que se ha hecho en uno y en otro. Tal cual. Para levantar la adhesencia VGP. Ahora la vamos a levantar, pero lo vamos a hacer con IP versión 6. Ahora, lo hacemos aquí en IOS primero. Vamos a... Bueno, antes vamos a listar nuevamente las direcciones IP. Vamos a darle un... Showroom Interface Loopback 0... Chiebit 05. Las adres. Y la loopback. Y la loopback 0. Ahí está. Ok, ya tenemos aquí listados ambos... Ambos direccionamientos. Ahora regresaremos. Router VGP 100. Router VGP 100. Y ahora vamos a habilitar... Vecindad para mi vecino IP versión 6. Que sería la dirección IP versión 6 de mi vecino XR o Core 2. Sería esto. Y nuevamente remove AS 200. Y ahora lo vamos a habilitar a este vecino. No en el address family IP versión 4. Sino que ahora lo vamos a habilitar en el address family IP versión 6 Unicast. Tal cual. Dice que el enrutamiento IP versión 6 no está habilitado. Vamos a habilitarlo. IP versión 6 Unicast Routing. Pues nada más esto nos faltaba. Nos vamos aquí a router VGP. Digitamos nuevamente nuestro comando. Nos vamos al address family IP versión 6. Ya entramos. Y ahora vamos a activar nuestro vecino IP versión 6. Ahora tengo que hacer lo mismo del lado del XR. Del lado del XR ya vimos que es más fácil. Router VGP Sistema Autónomo 200. Tengo que habilitar de forma global el address family para IP versión 6 Unicast. Antes de colocarlo dentro de mi vecino. Y de una puedo poner el comando Network y anunciar mi loopback 0. Sin problema. Y anunciar aquí mi loopback 0. Ahora mi vecino. Neighbor. Mi vecino tiene la dirección IP versión 6 22100.2.100. Y tiene un sistema autónomo remoto que es el 100. Y va a heredar todo lo que esté en el address family global IP versión 6 Unicast. Significa que va a heredar todo lo que está aquí adentro. Significa que a este vecino yo le voy a estar anunciando esta Network. Ahora aquí solo nos faltaría el Network para anunciar nuestro prefijo IP versión 6. Que está declarado nuestra loopback que es este prefijo. Y con eso lo vamos a estar anunciando. Ahora nada más nos toca hacerle un commit. Los cambios se guardan. Y vamos a esperar. Y ahí está ya nuestra adyacencia. IP versión 6 establecida. Show. PGP. IP versión 4. Unicast. Summary. Vemos nuestra sesión. App. De VGP. Y versión 4. Y aquí vemos nuestra sesión. App. De VGP. Y versión 6. Contra este vecino. Ahora les pongo. Ambas configuraciones en escena. Showroom. Section. Router. VGP. Y aquí. Showroom. Router. VGP. Y aquí están en escena. Las configuraciones que fueron realizadas. Para levantar una adyacencia VGP. Tanto para IP version 4. Como para IP version 6. Entre ambos routers. Ahora como punto. Curioso. Cuando digitamos el show. VGP IP version 6. O IP version 4. Summary. Y vimos que no estábamos recibiendo prefijos. Eso es porque XR. Cuando tenemos sesiones externas. EVGP. Que es el caso. Porque este es un sistema autónomo. Y este es otro diferente. Es una sesión externa. GBGP. El IOS XR. Se protege. Para las sesiones externas. Y por defecto. Él no anuncia. Ni recibe ningún prefijo. De vecinos que sean externos. Hay que crearle una política. Para poder enviar. Y recibir prefijos. Porque de momento. Si yo le doy un show. VGP IP version 4. Unicas. Summary. No recibo prefijos. A pesar de que ya los anunciamos. Hay que crear una política. Eso lo voy a crear ahorita. De forma. Rápida. Aunque más adelante. En el curso de VGP a fondo. Vamos a ver cómo crear políticas. Ahorita nada más. Voy a crear una política. Que se va a llamar EVGP. Y la política nada más. Dice que va a dejar pasar todo. Eso es todo. Router VGP. 200. Esto lo voy a aplicar. A mis vecinos. Al neighbor. 10.10. 1.1. Dentro del address family. IP version 4. Unicas. Aquí voy a poner. Pues nada más. Row policy. EVGP. Out. And in. Que deja pasar todo. A la entrada y a la salida. También lo tengo que hacer. Para mi vecino. IP version 6. Que es. Este. Address family. IP version 6. Y vamos a copiar. Exactamente. Las mismas dos líneas. Le estoy diciendo. Que deje pasar toda la entrada y la salida. Por defecto. Se protege. Y no deja pasar nada. Lo cual está bien. Ahora que. Ya aplicamos esa política. Vamos a darle un show. IP version 4. Unica. Summary. Y ya estoy recibiendo un prefijo. Y si lo hago en IP version 6. También ya estoy recibiendo un prefijo. Lo mismo si me voy. Al. Core 1. En IP version 6. Ya estoy recibiendo un prefijo. Que es la loopback. Que estábamos anunciando. Y en IP version 4. También ya lo estoy recibiendo. En IP version. Perdón. En. Cuando tengo vecindades internas. No tengo que hacer esta política en XR. Solo es para políticas de vecinos. Que pertenecen a otro sistema autónomo. Y aquí está la configuración. Aplicada en XR. Y. Aquí está la configuración. Showroom. Sección. Router. VGP. Aplicada en el IOS XC. Vamos. Aplicada en XR.